Bueno, pues aquí está la habitación Hablo bajito Voy a quitar estos taquitos Dice aquí también Y esos de... Si me animo me empiezo a montar la cama Pero no los... Ya quito a los tacos Se han quedado unos agujeros un poquito bastante grandes Bueno, pues ya es de día Tengo un poquito carita a lo que hizo Pintar de quería salir de casa a las 9 y media Y son las 10 En los 10, creo Si no son las 10 ya Ahí, esto de ser nuevo Teniendo coche Un lío porque yo le doy a cero Con inercia En vez de darle al garaje Y me pasa un montón, ¿no? Voy al coche Y a comprar, como dije, lo del Aqua Plus Aqua Plus Una caja de cartón, me dijo Tamara Y leche Coche a flotillo Hay que dejar Terminada la habitación Por lo menos todo montadito Seguro, eh, seguro A lo mejor la de No termino de No terminamos de Organizar la de Martina También hay que quitar el árbol Hay que hacer muchas cositas en general Bueno, pues como veis Yo te toco los agujeros Hay que hay mucho eco Porque está vacíito Se topa los cuatro, ahora le pintaré un poquito Perdón Iban a jugar a la Play Do Ay, pues podía haber rellenado Lo de los huequecitos con plastilina Esta es así, ¿eh? Sí, es como confeti Paso uno completado Así que yo creo que ya Se la estiramos aquí el colchoncito Perfecto Bueno, cuchufletillas, como veis Estamos de líos en Villa Cuchufletillos Estamos reorganizando la casa Un poquito Y a mí también me está empezando a dar Como el síndrome este del nido Que es las últimas semanas de embarazo Empezar a recoger Y tener todo listo Y preparado para la llegada del bebé Pues ya empiezo a estar un poquito en esa fase Y me voy a poner A guardar el árbol de Navidad Adiós Navidad Ha sido muy bonito este año Lo hemos pasado muy bien Pero ya va siendo hora, ¿verdad? De recoger lo mía ¿Te gusta el árbol? Me gusta cómo lo decoramos Sí, ¿verdad? Sí, parece ayer cuando lo decoramos Pero lo que yo no quería que te grabas Yo quiero que no quiera que me tiren mis manos No, no voy a tirar ninguno Voy a guardarlo No, no voy a tirar ninguno No, no voy a tirar ninguno Dos semanitas Y últimamente Me dan contracciones O sea, no son contracciones En plan que me dan Regulares Y que no te quesan de parto Pero sí, al fin y al cabo son molestas Pero bueno Ya es normal También es el tercer embarazo Me da un poquito de miedo Que se me pueda llegar a adelantar Y todavía no tengo absolutamente nada Hemos dicho de ir esta semana A ver si vamos a por Las cosas que me faltan ¿Tú has tumbado ya? Pues nada Tú tumbado ya Tú tumbado ya Tú tumbado en el suelo Vamos Tú tumbas de mía No Y con chufletillas Tengo la sensación De que estoy de mudanza ¿No? Veáis como tenemos la casa O sea, es increíble Que pones cuatro cosas Te vas por medio Espera, Marti, por favor Desastre total Uy, es que no puedes, eh Es que Pero tú que las dejas Me callé que ese, chicas Tú metas el baby Y mirad Martina Cómo tiene la cara La tía Se quita Se quita Y todavía el cuerpo lo tiene Sequito, se quito Y le damos aceite Cremas Es un poco desesperante Vale Nuestra intención es Cambiarlas Ya O sea, que duerman Ya en esta habitación Juntas A ver Hoy No quiero que terminemos las cosas No, no, pero Está acabo Para siempre ¿Está mordido? Igual que te va a poner muy triste Y se me la mano de los locos No, no, la otra ¿La de juegos o no se abarra? La de juegos no Aparte tengo que tapizar el sofá y todo O sea Hay más jaleo que la otra El tapicero, señora Bueno Ha llegado a su comunidad Lo que te iba comentando Que nuestra intención Es que Cambiarlas a esta habitación Lo antes posible Sobre todo Para que Nia No lo asocie Luego con la llegada del bebé Y pueda coger algún tipo de servicio En plan Llega el bebé Y me cambian Joder, Jonathan Es imposible Que las cuchufletillas Me entiendan algo Y toda clase de mis hijos Que tengan en mal estado Entre las niñas Recogemos Y la iremos poniendo más A nuestro gusto En un principio Íbamos a Por ejemplo Esta maderita La íbamos a Decorar La íbamos a poner un papel pintado Muy bonito Y tal Pero al final De momento No lo descartamos No Pero nos han entrado mucho Las prisas de Vamos a dejarlo montado Sí Hoy es fiesta Hoy es el último día Hoy es un día Que tengo el libro entero Y era como Guau Que sí Que aún más Podríamos haber ido Al sitio donde se compra ¿Sabes? Que me calle yo Porque Mira que todo Es pesada Te quiero hermanito O hermanita Ay mi niño O hermanita Pero oye ¿Quieres un niño o una niña? Bueno Lo llevaba planeando Durante meses Ese era mi viejo Mía En realidad Mía es feliz Mía se lo está pesando Genial La tía Sí Pero no va a poder levantarse En mi cura No Mira Está reculando Está reculando Ay La cabecita Ya fue que la caba Yo no he dado No he dado la caba Bueno Jonathan me ha dado Un montón de esta cama Que por ahora La bajaremos al trastero Y hace esta nueva Es una lástima Bueno Bueno Un futuro Sí bueno También la podemos A la gente lo veremos Que la necesite Y se la hace Sí Yo que sé Y mirad Ya tenemos montada Lo que es La litera Queda bastante bien A ver Para haberla pintado Nosotros Nosotros no somos Unos expertos Pintores Pero oye Ni tan mal Ya Jonathan Ha puesto el somier Abajo también Aunque ahora Luego quitarán De nuevo esto Porque Tiene que taladrar Unas cosas En la pared Y tal Y para que no se llene De polvo En serio Parece que está De mudanza Yo digo Venga Me pongo a recoger El polvo Mientras Pero para que Si En dos segundos Se va a volver A llenar todo De polvo Porque No paramos De mover cosas De un lado Para otro Pero bueno ¿Tienes ganas De ver tu nueva habitación? Todavía queda un poco Pero bueno Yo creo que en esta semana Estará todo listo Pues lo intentaremos Bueno ¿Sabes? Aquí voy a un millón Yo quería un millón Allá arriba A ver ¿Intenta subirte? No Pero por las escaleras Cariño No hombre Claro No hay colchón Es bajita la gama Sí Prácticamente Oye Maldina A ver si recoges Tu habitación ¿No? No como la tienes No como la tienes Venga A recoger Venga Hasta que no recojas No te vas Ha sido papá Es que yo no me recojo Ha sido papá No sé También Cuchufletilla Si la próxima vez Que vaya Ikea A lo mejor Cambio El store Te gusta Va a quedar demasiado blanca La habitación ¿No? Ya bueno Demasiado pura Yo quería Yo quería Ahora que la vamos a pintar El verito del techo Como lo tenía Martina Se lo he quitado a ella Lo voy a poner aquí Y aquí quiero poner Unas estanterías En cada uno de los lados Una rima Para dormir Y hoy trabajo Para poner como sus cositas Voy a ponerlo ya Porque si no Se lo voy a hacer de noche Y lo siento por Tomara que estará dormida Pero Lo que me temía Hay que cortar un poquito el taco Bueno, tiene que ser Un agujero muy chiquitito Uy, que me caigo Un taco muy chiquitito Eso es Me cuelo en este vídeo ¿Vale? Porque esto es otro día diferente Para enseñaros Cómo está la habitación Ahora mismo ¿Vale? No es definitivo Más adelante os haré Un house tour Enseñándoos bien Pues La habitación Cómo queda finalmente Con la decoración Y todo ese tipo de cosas Porque quiero cambiar Algunas cosas Como por ejemplo Quiero poner una alfombra Quiero poner Unos cuadritos de decoración Que ya he encargado Probablemente Cambie el store A lo mejor Ponga También Otra Otra lámpara Pero bueno Más o menos Para que no os quedaseis En este vídeo Sin ver Cómo Está ahora mismo Y para que no os quedase Así con la duda No quería ser mala Y daros esa Intriga Así que más Os voy a enseñar Pues eso Como está De forma provisional La habitación Así que os dejo Con el momento Room tour Espero que os guste mucho Si es así Darle a like Suscribiros Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Bueno Cuchofletillas Pues así Ha quedado la habitación Como veis Es una habitación Bastante pequeñita En la que no va a haber Juguetes En la que va a haber Solo lo básico Imprescindible Para dormir Hacer deberes Para que no haya juguetes Y no se distraigan Y poco más De verdad Al final Hemos pintado Lo que es Toda la litera En blanco No se si Finalmente Pondré aquí Algún tipo de papel Adhesivo O algunas pegatinas Decorativas O simplemente La dejaré así Así que bueno Por ahora está así Arriba tenemos esto De esta mosquitera Que es la que teníamos En la antigua habitación De Martina La hemos puesto así La verdad es que le da Así un toque muy Muy bonito Muy romántico No sé Bajo mi punto de vista Luego hemos puesto Esta balda Con tres de los libros Favoritos De Martina Y con una lucecita Por si acaso Se despierta por la noche O quiere leer O lo que sea O pues esta es la Lo que es la cama en sí Con tres peluchitos No quiero Ni mucho peluche Ni mucho juguete Ni nada de nada Porque al fin y al cabo Es para dormir Y luego para recoger Que al final Al montoran muchos peluches Es un rollo Luego esta va a ser La camita de mía Que hemos puesto así Unas lucecitas arriba En un principio Van a dormir aquí abajo Las dos Entonces bueno Pues hemos puesto Estas lucecitas así Que queda súper chuli Por lo menos Pues eso Todo esto claro Bajo mi punto de vista Hemos puesto ahí Algunos de sus libros favoritos Como Los besos del lobo feroz El monstruo de colores Adivina cuánto te quiero Que llega el lobo Su monstruo Aquí va una almohada Pero está ahora mismo En nuestra habitación Pero aquí está la funda Un peluchito Y poco más Tenemos que buscar ahora En algún sitio Alguna manera Para tapar esos enchufes Porque no nos gustan Nada de nada Que estén así Ni ahí Pero bueno Como os enseñaba antes Aquí va una mesita A donde harán sus deberes O pintarán O dibujarán O lo que quieran Pero fuera del entorno Juguetes Donde no se puedan distraer Su armario Que si abrimos Aquí tengo maletitas De la niña Bolsos del carrito Unas cajas Que hay por aquí detrás A donde guardo Pues fotos Recuerdos de las niñas Los libros que va haciendo Martina en el cole Luego en esta bala No sé si lo dejaré así Está un poquito así De forma provisional Ropa de Martina Y además Gorritos Manoplas Lacitos Y todo ese tipo de cosas Para el pelo Peines Colonias Y cosas de las niñas Varias De mía Pijamas de mía Uniformes de Martina Pijamas de Martina Calcetines Medias Y luego En esta puerta Del armario Pues más bolsos Y cosas varias Y nada pues Ropa de mía Ropa de Martina De colgar Y zapatos Y ya está No hay nada más La verdad es que pensaba Que no me iba a caber Todas las cosas de las niñas Pero Es un armario Que Al final Es bastante grande Más Más de lo que parece Y luego tenemos esta cómoda Con este peluchito Que es del bebé Que no sé si os acordáis Pero Es el que Le regaló Martina Al bebé Y aquí pues Tengo cosas Pues eso Para el bebé Cosas del baño Que todavía no tengo Porque es que no he comprado nada Esto sí que son cosas De las niñas Como La conchaba autonimal Una esclava Que le regalaron Pendientes Chupeteros Y cosas varias Cuatro cosas que tengo Para el bebé Que encima Tengo que lavar Una capa de baño Pero bueno Aquí será donde guarde Las cositas del bebé Eso lo tenemos ahí De forma provisional Porque aquí atrás Hay cables y tal Y no queremos Que lo toque las niñas Y a ver En principio He encargado una cosa Que me llegará A finales de esta semana A principios de la que viene Que va a ir en esta parte De la pared Porque ahora mismo Pues como veis Está todo un poquito Soso Todo muy blanco Pero bueno Que es eso Que tampoco quiero recargar Demasiado la habitación Tenemos esos cuadros De forma provisional No sé si le cambiaré Las láminas O a lo mejor Pongo fotos de ellas O No lo sé Está eso también Un poquito así De forma provisional Aquí también Tengo pensado Poner una cosita Pero Lo que os digo Que poca cosa va a ir aquí Y luego tengo esto Que no lo hice Una cuchufletilla Ya hace un tiempo Y todavía no la había puesto Que está también De forma provisional Con celo Pero queremos comprar Masilla de esta Que se fija A la pared Y puedes pegar las cosas Y despegarlas cuando quieras Sin tener que taladrar Ni nada Lo que también quiero cambiar Es esta Lámpara Que a mí personalmente No me gusta nada Hay una tan le encanta Pero es que a mí No me gusta nada de nada Pero bueno Como veis por ahora Todo muy sencillo Solamente os quería enseñar Pues eso Cómo está la vegetación Ahora mismo Cómo la tenemos preparada Con lo básico y necesario Y ya más adelante Cuando ya tenga Todo lo de decoración Y todo más Bien puesto Y más bonito Pues os haré un house tour Os lo enseñaré En otro vlog más adelante ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!